Me gozaba mucho mientras el pastor hablaba Le voy a decir esto antes de empezar Y es que en la Biblia todo tiene un porqué Todo tiene una razón de ser Todo tiene un motivo y un propósito En la Biblia no hay nada para decorar Todo lo que se escribió tiene una enseñanza Si la Biblia dice que algo era azul Es porque el azul tiene una enseñanza Si dice que era rojo, si dice que era blanco, que era púlpura Entonces muchas veces nosotros leemos Y seguimos de largo y no nos paramos No nos detenemos Por ejemplo los números En la Biblia también tienen mucho significado Por ejemplo el 1 significa inicio, comienzo, principio Un Dios, un Señor, un Padre, un Maestro, una Fe Una Escritura, un Bautismo, una Esperanza Y el 1 significa unidad Sobre todo el 2 significa testigo, testimonio Se necesitaban dos personas para que fueran testigos de algo Para que dieran testimonio Los 10 mandamientos se escribieron en dos tablas El 3 significa testigo, fiel, testimonio, verdadero Para que un testimonio tuviera mucho peso Y los testigos eran necesarios 3 Por eso Jesús cuando subió Es verdad, transfigurarse Llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo Conocido como Santiago El 3 también significa lo completo en lo espiritual El 4 significa lo completo en la tierra Cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones del año Cuatro ángulos de la tierra aunque redonda El 5 significa gracia, misericordia y perdón Se celebraban, se les daban cinco ofrendas En Levítico del 1 al 17 Y era por gracia, por misericordia, para perdón del pueblo El número 6 significa lo que antecede a lo completo El número 6 pero es interesante que el año 6 La tierra producía doble Porque tenía que producir para el año 7 Y parte del 8 porque en el año 7 no se sembraba El número 7 significa perfección y plenitud La semana tiene siete días, el alcohol y tiene siete colores En las notas musicales hay una séptima Y la octava una repetición de la primera Entonces el 7 también siete océanos Siete continentes, siete dígitos para llamar Los demás son números de área Entonces el 7 significa perfección y plenitud Porque el 3 es lo perfecto en el cielo Y el 4 en la tierra Entonces cuando ustedes pueden unir la tierra con el cielo Entonces esa es la verdadera perfección Cuando usted dice hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Venga a tu reino Por eso también el Padre Nuestro tiene siete partes Pero el número 8 significa nuevo comienzo Porque después del 7 la semana tiene siete días El octavo día también era el primero Entonces el número 8 nuevo comienzo Por eso al niño lo circuncidaban al octavo día Pero también cuando se hacía un pacto Tenían que pasar por medio de animales partidos Y tenían que hacer un símbolo de 8 Dando a entender que el pacto era perpetuo y era eterno Y estamos en el 18 verdad El año 18 El número 9 significaba o representaba la finanza Representaba el bienestar, la prosperidad Porque en el año 7 la tierra no se sembraba Sino que se sembraba de nuevo en el año 8 Y luego los beneficios se veían en el año 9 Entonces el 9 representa las finanzas La prosperidad, la bendición de Dios El 10 significa también lo completo Pero tanto en el cielo como en la tierra Con 10 palabras se creó el universo Con 10 plagas lo sacaron de Egipto Y luego le dieron 10 mandamientos Pero Dios quería que usted tuviera el 10 pendiente Y en todo lugar por eso le hizo 10 dedos en la mano Y 10 en los pies Es interesante que el número 11 significa destrucción Por eso los dos templos de Israel Fueron destruidos un 9-11 en el calendario hebreo Pero también la torre gemela Fueron destruidas un 9-11 Pero es interesante que el número 11 Cuando significa destrucción No aplica a los hijos de Dios Para los hijos de Dios significa doble fuerza Porque lo que viene para destruir al mundo Usted lo fortalece Y para usted fuerza Y es para que usted se levante El número 12 significa gobierno divino Por eso eran 12 hijos 12 patriarcas 12 discípulos 12 apóstoles ¿Por qué? Porque el número 12 12 jueces Significa gobierno divino Entonces el número 13 Significa apostasía Y rebelión Por eso Nimrod fue el primero Que se rebeló en contra de Dios Y fue el decimotercero Desde Adán Pero el número 14 Significa redemción Porque dos veces siete Y donde se aplica el siete Dos veces la perfección Viene un rompimiento Y una redención Ahora bien el número 15 Significa gracia abundante Porque el 5 Significa gracia Entonces el 15 Tres veces cinco Gracia abundante Y por eso es que a las niñas Les celebran los 15 años Porque es la edad Que está más hermosa Más preciosa Y más bella Porque tiene la gracia de Dios Sobre su vida El número 16 Significa renovación total ¿Por qué? Porque dos veces ocho Y el número 17 Que es donde quiero llegar Porque es el año en el que estamos Significa Lo perfecto completo Perfecto Perfecto y completo El 10 y el 7 Por eso es que usted Vio que pasaron muchas cosas Malas y negativas Porque todo lo que pasaba Sea bueno o sea malo Era completo Si usted no ha recibido Su bendición de este año Completa La va a recibir en este día Levante su mano Y diga Mi bendición Viene Completa Antes Que se vaya este año Ahora bien Con este número Termino Porque no hemos empezado Era para Aportar algo A lo que dijo el pastor Estamos en el año Vamos para el año 18 Y el número 18 Es renovación completa El 8 Nuevo comienzo El 10 completo Renovación Completa Pero algo interesante También del número 18 Es que dos veces nueve Y el nueve representaba Que yo le dije La finanza La prosperidad La bendición de Dios Entonces prepárese Para este año 18 Viene un rompimiento Viene bendición Viene prosperidad Viene algo bueno De Dios para su vida Viene plantá Dame Viene Esta experiencia Viene ¿Viene Viene La